Salimos con SAP Business One, Inforun ha caminado con nosotros ya más de 10 años de la mano. Creo que fuimos uno de sus primeros clientes y la verdad no nos arrepentimos de haberlos escogido como partners. Toda la vida nos tienen una opción nueva para poder seguir adelante. También nos hacen visitas periódicas, cualquier necesidad en cambios de versiones. Siempre nos dan una mano para poder seguir en este caminar de la tecnología. Creo que fue una de las mejores decisiones que la empresa pudo haber tomado. Por saber escoger bien nos topamos con una empresa como Inforum, que para nosotros fue primordial ese paso. Podemos entender dónde está nuestro negocio, podemos tomar decisiones en el momento, teniendo la información actualizada y eso nos está ayudando a poder entender hacia dónde vamos a guiar a nuestra empresa. Y lo más importante para nosotros y la seguridad que a mí me da de usar un sistema como SAP es que SAP está basado en las mejores prácticas de negocio. Qué más que poder tener la tranquilidad de que mi negocio se maneja bien dentro para poderme dedicar a proponecer afuera. Lo más importante a mi criterio de cómo hacer una implementación correcta es teniendo un buen partner para hacerla. ¿Por qué? Porque uno no es el conocedor absoluto del sistema y necesitamos ese acompañamiento para empezar a poner las brazas claras. Inforum ha sido una empresa que tiene todo el conocimiento, tiene muchas personas que trabajan con ellos, tiene la experiencia no solo en Guatemala, sino en otros países de la región, pero sobre todo la calidad de gente que tiene, la gente que ellos han contratado, que trabajan con ellos, que llevan años trabajando, nos dan a nosotros la certeza de que las cosas funcionen.